Yo soy Juana, estudiante de comunicación, estamos en el punto donde respira el pulmón, no somos solo fútbol ni la televisión, somos un pueblo sediento pero de tradición, yo soy Juana, estudiante de comunicación, estamos en el punto donde respira el pulmón, no somos solo fútbol ni la televisión, somos un pueblo sediento pero de tradición, tenemos la cultura viva, con el tiempo se expande, me siento como un cóndor, volando por los Andes, antes de criticarme, piensa bastante, que yo vengo del barrio pero mi sueño es más grande, somos las lenguas, la cultura y la tradición, fijos en el camino, la hueá con su visión, desde un plano espiritual, ser o político, más poético, mejora tu léxico, te lleva al éxito, mi pensamiento es métrico, no estético ni cínico, serás mi psiquiatra clínico, lo asimilo, surfeamos sobre las instrumentales, rescatamos la interacción de los lazos culturales, identidades, lenguas ancestrales, vitales, como el agua para los Antares, muchas gracias, este ha sido todo mi video, la vida te da golpes, tú velo como trofeo, no quiero ser millonario, al menos eso creo, los ricos son tan pobres, tan solo tienen dinero y muchas gracias, este ha sido todo mi video, la vida te da golpes, tú velo como trofeo, no quiero ser millonario, al menos eso creo, los ricos son tan pobres, tan solo tienen dinero y muchas gracias.